Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, advirtió que quienes pretenden operar como autodefensas en Michoacán serán detenidos sin distingos. Los que dijeron que regresaban a hacer autodefensas, a la lucha armada y a movilizarse van a ser detenidos. Yo no lo quiero utilizar ni como amenaza ni como advertencia. El acuerdo de ayer fue muy claro y se votó. El que se mueva por la libre va a ser detenido en ese sentido. Recalcó, todo integrante de la Fuerza Rural que haya quemado credenciales o uniformes el pasado domingo será cesado sin posibilidad de reinsertarse en ningún cuerpo policíaco del Estado. ¿Quiénes quemaron sus uniformes? Uno, no tienen la más mínima posibilidad de formar parte de nuevo de un cuerpo de seguridad pública y segundo, que eran dados de baja de manera inmediata y con el registro para que ni siquiera puedan ser evaluados nuevamente. Castillo Cervantes indicó que varias de las personas que participaron en las manifestaciones del pasado fin de semana no cumplieron con los requisitos para incorporarse a las fuerzas rurales. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.